Amigos y amigas de Revista 2000 Internacional, recuerden que si usted quiere estar bien comunicado, debe hacerlo con claro. Claro Prepago, la red inalámbrica más poderosa. En el reconocimiento que se le hizo al ingeniero Miguel Vargas Maldonado del pueblo de Cagua, tuvimos la oportunidad de hablar con su vicealcalde, quien también nos habló de la salud del honorable William Miranda Marín, alcalde de Cagua, quien está pasando por una condición de salud un poco delicada y que todos aquí en Puerto Rico, muy especial nuestra comunidad dominicana, está rezando y pidiéndole a la Virgen de la Alta Gracia porque le dé salud a este gran ser humano, a este gran hombre, a este gran puertorriqueño. Veamos qué nos tuvo que decir el señor Wilfredo Puy sobre la salud del alcalde de Cagua y otras cosas más. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Nosotros los dominicanos estamos orgullosísimos de que Cagua haya reconocido al ingeniero Miguel Vargas Maldonado en el día de hoy y le haya entregado la llave de la ciudad. Nosotros estamos más que contentos de esta actividad porque nosotros siempre nos han unido unos tremendos lazos de amistad con la República Dominicana y de hecho tenemos una gran comunidad dominicana aquí en Caguas y se han integrado muy bien con nosotros y definitivamente como decía ahorita en el proceso de la entrega de la llave nos han unido tantos años de amistad y de compañerismo con los hermanos de la República Dominicana que para nosotros por la similaridad de la isla, el clima, el idioma, somos hermanos. ¿Cómo está la salud del alcalde? Bueno, como todos sabemos, pues él está siendo afectado por un cáncer en el páncreas y estamos, ya empezaron los tratamientos formales y todos bien esperanzados, él como un buen guerrero. Él está bien, bien activo y bien positivo y como todos sabemos cualquier enfermedad, cualquier tropiezo que uno tenga, la actitud con que uno lo enfrente, lo enfrente es lo importante y el alcalde está bien optimista de regresar para acá. Continuamos aquí en su programa Edificantes, Revista 2000 Internacional. Señores, hoy hicimos un programa VIP para todos ustedes, como siempre el mejor en su horario en la televisión puertorriqueña, Revista 2000 Internacional, Marisa. Eso es así, Pedro, yo estoy muy contenta porque pude ver a mi amiga Iris que ya está totalmente recuperada, me alegro mi hermana de que ya esté trabajando en lo que te gusta hacer y que gracias a Dios está caminando bien. Señores, ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, yo quiero agradecerle a Claro, Claro Prepago, la red inalámbrica más poderosa, también a Premium Medical Cell Vilcal que es la alternativa si usted no tiene un plan de salud y si ahora mismo se quedó sin empleo, llame a Premium. Eso es así, Pedro, para todas aquellas personas que están ahí pendientes de lo que se está haciendo aquí en tu programa Edificante, yo quiero agradecerle a todos nuestros auspiciadores, a las personas de la Trintar, donde se come bien de verdad, y por supuesto agradecer a Super Pisa Jerez, que eso está de madre, una piscita de allí, eso es como del cielo. Así que ya ustedes saben, yo me alegro de estar de nuevo con ustedes, yo le doy las gracias al Salón Nuevo Estilo Angelita, porque es el lugar donde tú deberías arreglarte, porque es la persona que te pone el pelo precioso. Tengo que agradecer a Lermac, porque Lermac son las personas que se encargan de vestirme para ocasiones especiales. Sí señor, yo quiero agradecerle a Pedro Rafael, que se encarga siempre que este programa llegue con la calidad, que llegue hasta sus hogares, darle un saludo a Daniela, mi muchachita linda, que está esta noche aquí en el estudio compartiendo con nosotros. Y yo quiero hacer una recomendación, y es que usted no se puede perder, el fiscal del merengue todas las tardes, por la hermana emisora UBS en el 870. Bueno Marisa, vete, vámonos ya, tenemos que irnos ya, acabo el programa. Pues señores, me voy, y será hasta otra edición especial de este tu programa Edificante, Revista 2000 Internacional, pero antes quiero decirte, que te acuerde que ya mismo viene un cambio de horario, porque la hora cambia en los Estados Unidos. Eso es así, buenas noches, que Dios me lo bendiga, y lo espero por aquí el próximo sábado. ¡Gracias!